Sí, ¿tú estás yendo? Ráale o la chocan la pared. Él quiere chocar de la pared. ¡Los carajo! ¡Suscríbete! ¿Qué tú haces ahí? Tú eres fanático Es un veterano Es un tipo de las caras Yo sé que tú eres un veterano El guerrito está con ustedes El guerrito fue el guerrito No, a los primeros ahí lo habíamos estado El guerrito no viene aquí El guerrito no viene aquí No, pero él le dio bien Le dio bien Le dio bien Pero después en el otro ¿Por qué le cogían? Yo vi que batillaba para el ley Y me le puse así ¿Tú prefieres eso? No, no, eso sí Toma Le dio tres con ese Sí Espero que yo le deje Y le jugaba así Y le jugaba así Ahí está la L Y ahí ahí Si ya se otra gente jugando de una mano Le meto tres dos No, es que 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 Él half Parecí de una mujer el coño ahí y no diga más la palabra que te la notamos que está grabando mira y mira que burla le enseña la bola él enseña la bola para que la vean hay delincuente a cero millón no es así no la tira en la bota y apuesta en ese día la reunión tiene como cuatro mil milímetros pero hay que en donde hay diamante que está grabando en la mañana en la mañana vienes y lo meten a él eso fue la mañana fue la mañana la otra día y perdida más que esa vaina perdida más que la narco Yo vi como trainee de él y además fue fly fly a Ecuador, soy muy de Ecuador, soy muy de Ecuador. ¡Vaya! ¡Vaya! Están aquí ven, agarrad. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están apoyando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién? Jugando, jugando. Así vivo eso, son todos los autos. Exacto, hay que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes dos más? 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Lleva a ti a dos! Si, si. Y tú vas a caer el caisero. ¡Vamos! Ahora tú me dices. ¡Tu me dices a mí! Los sábados, yo te digo Estamos jugando casi En estos días fui yo con No me llames loco de Franza y que jugaba a Cierras con nosotros Dinauri con Dinauri Y le ponché tres y a un vestido para allá No, para Medellín No, yo para allá no fui chulo Yo no fui a Baini, yo me quería ir con Baini Yo pichando con el equipo de Baini ahí, en ese puesto, yo no pido Yo ahí, yo ahí yo conmigo No, es que el equipo de Baini, cuando un piche de Baini le hacen cuatro carreras por el otro Que se puede hacer Porque todos los que juegan en el cuadro Le pica para menos Baini, joda segundo Caché, miren el hombre ahí Caché, el hombre dice que nosotros no jugábamos Junior, dice que Buso, él y el Neville Que no, nosotros no jugábamos, nosotros diciendo De verdad que el diablo no lo conoce Nadie a este tipo La puerta. Del equipo. Si. Ciepo el brazo. Si. Ciepo el brazo. El arroz que se ha dañado. Oye. Déjame el pocho. Déjame el pocho. Déjame el pocho. El brazo. El brazo. El brazo. El brazo. Mano. Yo traes una bola. Yo como va a ser. El te va para la marcha. Yo si. Ya los tigres estaban sentidos. Es con este equipo. No. 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 Es lo que nos vamos a hacer. A los que han hecho un montón de carreras, y todos los que van a hacer, pero, a los que van a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ajá, ajá. ¿A qué quieres decir? ¡Eh! No, voy a hacerlo ahí. ¡Ah! ¡Veintitres carreras! ¡Ah! 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 ¡Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar! ¡Hey! ¡Tú f*** el hombre maloque! ¡Y tú f*** va a tener problemas, el equipo no le va a matar, tú f*** estas abuelas. ¡Hey! ¡Estamos ganando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y lo que quiere! ¡La buena que cuide aquí es de nuevo! Caché, espérate que yo estoy en el play loco y que hay el teléfono en el carro. Caché, espérate que yo estoy en el play. Caché. Caché. Caché, espérate que yo estoy en el play. Caché. 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 Cerrando el cuarto No creo que decida Vamos Wally, te veo bien, te veo bien ¿Cómo vas a hacer por el trámite? Que engancha el civil Ahí Está cansado Wally Está cansado El evento ese Que hagan nuestras trámites ¿Qué? Para que podamos hacer nuestras trámites ¡No! Se nos dicen Dos malas Dos malas Dos malas Dos malas Dos malas No tienes Dos malas Se le pegó ese guito Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. la tapita de la panqueta El cable se cayó No, yo no sé. ¿Usted está bien en Facebook ahorita? No, ¿por qué? ¿Qué es el cagador? ¿Dónde está el cagador? ¡Se despegó! ¡Ah, ya! ¿Qué haces? ¡Póngalo para allá! ¿Usted está bien en Facebook? No. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.